La 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 Sale a buscar Eso si yo te aseguro No encontrarás No encontrarás Siente de cariño No encontrarás Te de besito mira mami Te diga mami No encontrarás Te compro un perro No encontrarás Siente de cariño No encontrarás No encontrarás No encontrarás No encontrarás Te de besito mira mami Te diga mami No encontrarás Te lleve al cine No encontrarás No encontrarás No encontrarás No encontrarás No encontrarás No encontrarás ¡Gracias! ¿Quién te dé cariño? ¡No encontrarás! Te bebesito, mira, mami Te diga, mami ¡No encontrarás! No encontrarás, no, no, no Pero no encontrarás ¡No encontrarás! ¿Quién te compra un carro? ¡No encontrarás! ¡No encontrarás! ¡Ay, mamá! ¡No encontrarás! Te bebesito, mira, mira Y te lleve al baile ¡No encontrarás! ¿Quién te dé cariño? ¡No encontrarás! ¡Eh, no encontrarás! ¡No encontrarás! Pero no encontrarás ¡No encontrarás! Te lleve al baile, mira, mami ¡A la, la!